hola no penes bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal de youtube hoy dos pepinacos de no pen puertos a rate y hoy finales de la vuelta a españa pues sí este año creo que es la primera etapa de la vuelta termina en a rate así que nada vamos a conocerlo que hoy es etapa exigente de cojones a rate hoy y de regalo urquiola bueno pues hemos cogido ahí el desvío según veníamos a la derecha siete kilómetros a mí parece que eso hizo un poco pero bueno esta rampilla suave tranquila no pasa nada lo serio empieza más adelante yo creo bueno esa primera rampa de abajo 8% la primera rampa que cogemos ahora vamos al 7 de momento bien no sé si es por el día porque es agosto o qué pero tráfico poco oye llevamos un kilómetro o así que no baja del 11 constante a ver ahora se afloja un poco en esta curva ahora va marcando el día bueno pues no parece que voy a aflojar si 9 9% así que ya sabéis como un kilómetro kilómetro 200 al 11 12% bueno no pene seguimos con los dos dígitos bajar de dos dígitos nada en algún momento puntual al 9% que vamos al 10 y todo el rato así todos los ratos llevamos más de dos kilómetros por encima del 10 bueno pues antes de que la niebla no deje ver el paisaje voy a enseñar un poco que vamos al 12 pero la niebla no sé si nos va a dejar ver el paisaje bueno nos dice 3 ¿no? sí la virgen pues eso que vamos llevando llevamos dos kilómetros ahora hasta bajada antes al 1% qué cosa más rara pues nada que ya hemos llegado oye me he quedado un poco pillado desde Arrat desde donde hemos visto la virgen hasta aquí hasta el santuario 3 kilómetros pero vamos que subes un poco subida ligera y luego llano al 1 e incluso bajada pillado me he quedado dos partes claramente diferenciadas desde el principio de puerto hasta donde está la virgen que hay constante del 12% 11-12 vamos dos dígitos es constante y luego ya a partir de ahí pues eso una ligera subida luego ya llaneas e incluso vas bajando ya a dar aquí a Arrate entonces porto duro hasta hasta la virgen y luego ya pues nada hecho claro así que nos habíamos quedado que parecía que sí duro y tal pero ya sabemos el tema al bajar lo hemos visto ahora estamos aquí en el polígono industrial Asitain y vamos a subir por donde hemos bajado es decir que aquí ya se ha visto duro rampas del 17% más constante del 15% para arriba ¿no? 15% para arriba y que esto sí que son palabras mayores ahora ya entendemos por qué es duro Arrate que antes también lo era pero al 12% tampoco es que sea vamos para arriba igual sustituimos esta subida en lugar de hacer Urquiola pero va a molar muy bien ahí al principio del puerto hemos ido con un perro no he podido sur tengo que parar casi me ha cruzado el perro bueno esto es otra cosa carretera más estrecha más cubierta por árboles más sombrío y más duro primera rampa y ahora va el 18% al oro el pepino hostias voy a dejar que es difícil grabar y subir joder esa 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 es la dura hostias hostias la rampa del 14% la herradura se ha resistido vamos al 12% joder es más duro que por el otro lado la hostia a ver no he podido grabar pero esa rampa de ahí no muy larga pero al 18% como se ha agarrado ya vamos al 13% vamos David sirvando bueno pues pequeña caída tramo duro por dar pedalada se me ha levantado la rueda de adelante girada y bueno me he caído no ha sido nada subíse otra vez y para arriba a 17% donde me he caído la primera vez que me paso a caerme subiendo ahora vamos al 13% bueno hemos subido la rampa otra vez de 17% esto no puedo grabar porque no quiero volver más a caer y cuando se empina para arriba bueno 200 metros de llano lo que veis empezamos a subir otra vez ahora al 7% pero otra vez se va a poner la cosa seria tráfico nada al 20% ha llegado y va y me pilla un coche me pita un coche ahí subiendo y macho que quieres que haga subite tú aquí y a ver que haces bueno bonito eh duro pero bonito ya queda menos joder si que era duro el rato sí bueno ha habido un pequeño descansillo y otro rampón aquí no voy a grabar mucho que es pronunciada la rampa y hay que poner hay que ir centrado hay que ir centrado bueno pues llegamos más corto tres kilómetros pero joder ni punto comparación eh uff bueno pues como venía diciendo ni punto comparación subir de un lado subir por otro eh aquí 3 kilómetros como decía y siempre por encima del 10 13 bueno es que es raro quitando algún descanso es raro bajar del 13 ¿no? ¿tú has visto algo por debajo del 13? ¿en dónde? ¿aquí? sí aquí aquí por debajo del 15 practicante no había 17 es lo más habitual sí, sí 16, 17 16, 17 ya lo habéis oído lo más habitual y decíamos hemos visto un par de veces el 20 tramo corto pero ahí está bueno buen calentamiento para hoy bueno penes pues como se va a alargar si no el vídeo hoy lo dejamos para lo vamos a subir pero lo dejamos para otro vídeo y hacemos otro no me importa con hoy dejad en comentarios que os ha parecido Arrate por los dos lados mi caída que os ha parecido darle al like si os ha gustado mi caída y el vídeo suscribiros si os ha gustado mi caída y el vídeo y seguidnos en nuestras redes sociales vamos a seguir la ruta nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego no peiners